Decídete ya, que no me da ni tiempo verte disfrutar, la vida no se elige solo para amar, solo para amar. Decídete ya, que no me da ni tiempo verte disfrutar, la vida no se elige solo para amar, solo para amar. Ay, tú me dices que no, ay, tú me dices que no, 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 ay, ay, no. Ay, tú me dices que no, ay, tú me dices que no, 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 no. Gracias.